¡Hola chicos! ¿Qué tal? Gracias por venir a clase. Aquí estamos otra vez con un ejercicio, el primero que voy a grabar de dos o tres vídeos de sistemas de ecuaciones trigonométricas. Que son sistemas de ecuaciones, como los de toda la vida, con dos ecuaciones, con dos incógnitas, pero con senos, cosenos, tangentes, etc. Antes de empezar a hacer este tipo de sistemas, tenéis que controlar muchísimo de ecuaciones trigonométricas, de reducción al primer cuadrante, conocer las identidades trigonométricas más importantes. Así que esto digamos que sería lo último que deberíais hacer si estudiáis trigonometría, ¿vale? Hay que saberse muy bien todo lo anterior. En este caso tenemos un sistema. Vamos a empezar por un sistema sencillito. Sistema que haremos por reducción, porque tenemos seno de x y seno de x, seno de y y seno de y. Y podemos eliminar por reducción cuando sumemos o restemos las ecuaciones, ¿vale? Como cuando se hace un sistema de ecuaciones por reducción, con x y con y normal y corriente. En este caso voy a sumar las dos ecuaciones. ¿Por qué? Porque si las sumo, seno de y y menos seno de y, va a desaparecer. Si aquí por ejemplo hubiera un 2, 2 seno de y, a esta ecuación la multiplicaría por 2 también, para que me quedara menos 2 seno de y, y podríamos tachar. Insisto, reducción, ¿vale? Sumamos, y nos queda seno de x más seno de x, 2 seno de x. Y si sumamos raíz de 3 más 1 partido entre 2, más raíz de 3 menos 1 partido entre 2, como tenemos el mismo denominador, pondríamos un 2, y sumaríamos raíz de 3 más raíz de 3, 2 raíz de 3. Y 1 menos 1 se va. El 2 con el 2, también puedo tacharlo, y me queda raíz de 3. ¿Qué ocurre ahora? Pues que el 2 que está multiplicando, le paso al otro lado, dividiendo, y me queda que seno de x es raíz de 3 partido entre 2. Si controláis ecuaciones trigonométricas, sabréis que x es igual a... ¿Qué ángulo tiene de seno raíz de 3 partido entre 2? Aproximadamente el de 60 grados, ¿vale? Ese seno es raíz de 3 partido entre 2. Pues x es 60 más menos 360k. ¿Algún otro ángulo tiene el mismo seno? Sí. Si lo hubiera dibujado bien, ese. Como esto es 180 grados, y este ángulo de nuevo es 60, esto tiene que ser 120. A los que esto le parezca muy difícil y no lo entiendan, perdonad que sea tan pesado, mirad los vídeos de ecuaciones trigonométricas, ¿vale? Esta sería la solución de x. Y ahora tenemos dos opciones para averiguar y, que es nuestra incógnita final, que será, o donde pone seno de x en cualquiera de las dos ecuaciones, sustituir raíz de 3 partido entre 2 y despejar el seno de y, o volver a hacer reducción, que es lo que voy a hacer, ¿vale? Voy a volver a hacer reducción, y en este caso, en lugar de cargarme el seno de y, me voy a cargar al seno de x. Aquí tenemos seno de x, y aquí también, tienen el mismo coeficiente, pero con el mismo signo. Tenemos que conseguir que tengan signos distintos. Por ejemplo, lo que haré será multiplicar a toda la ecuación de abajo por menos uno, la cambiaré de signo. De esa manera me quedará menos seno de x, y se me irá con él de arriba, ¿vale? Entonces, voy a poner la ecuación original, la primera, la pongo tal cual, no la toco, y a la segunda ecuación la multiplico por menos uno, la cambio de signo. Y me quedará así. ¿Vale? Cuidado que esto también lo cambio de signo a los dos, ¿vale? Al sumar, ¡uy! ¡Qué raya me ha quedado! ¿Vale? Seno de x con menos seno de x se me va, y seno de y más seno de y es dos seno de y. Si sumo esto, os prometo que da uno. Podéis hacerlo, bueno, voy a ser bueno y os lo voy a hacer, ¿vale? Menos raíz de tres más uno. Como el denominador es el mismo, pongo un dos, raíz de tres menos raíz de tres me queda cero, y uno más uno es dos, y dos entre dos, uno. Despejamos el seno de y, y me queda que el seno de y es un medio. ¿Qué ángulo tiene de seno de un medio? El de treinta grados. ¿Alguno más? Sí, el de ciento cincuenta. ¿Por qué? ¿Por la misma razón que antes? Porque el ángulo que tiene de seno de un medio sería aproximadamente este ángulo, que es treinta grados, pero ¿algun otro ángulo tiene el mismo seno? Sí, ese, que es el de ciento cincuenta. Porque ciento ochenta menos treinta son ciento cincuenta, ¿vale? No os he dicho que siempre hay que sumar más menos trescientos sesenta K, bueno, siempre, el noventa y nueve por ciento de los casos, ¿vale? Porque vale treinta grados, pero también treinta más trescientos sesenta, más una vuelta completa, ¿vale? Bueno, una vuelta completa sería así. Bien, más o menos, si le sumo trescientos sesenta, o si le resto trescientos sesenta, obtengo el mismo ángulo. Y esta sería la solución de mi ejercicio. X puede valer cualquiera de estos dos valores, y la Y, cualquiera de estos dos valores. Espero que esto lo hayáis entendido, ¿vale? Muchos diréis, o habréis visto al principio, que aquí teníamos esta ecuación. Lo he puesto en el mismo vídeo, porque parece, es parecida, pero aquí no puedo hacer reducción. ¿Por qué no puedo hacer reducción? Porque aquí hay seno de X, pero aquí hay X. No puedo eliminar, cambiando de signo, ni multiplicando por nada. ¿Qué se hace en este caso? Bueno, en este caso vamos a hacer el sistema de ecuaciones por sustitución. Voy a despejar una de las dos incógnitas, que puedo despejar libremente de la segunda ecuación, que sería noventa menos Y, la Y que está sumando pasa restando, y voy a sustituir. Y en lugar de poner en la X, aquí en esta primera ecuación X, voy a poner noventa menos Y. Y me quedará, si sustituyo, el seno de noventa menos Y, más el seno de Y, igual a uno. ¿Qué ocurre? Que el seno de noventa menos Y, por reducción al primer cuadrante, no. Se hace por el seno del ángulo complementario. El seno del ángulo complementario es el coseno del ángulo. Eso está explicado en el vídeo de reducción al primer cuadrante, y me queda coseno de Y, más seno de Y, igual a uno. Y esta ecuación no la voy a terminar, porque hay un vídeo exactamente con esta ecuación trigonométrica. ¿Vale? Coseno de X, más seno de X, igual a uno. Si resolvéis esa ecuación, obtendréis Y, y no será muy complicado averiguar la X. Este lo dejo para vosotros, son deberes, entre comillas. Como veis, tenéis que controlar, por ejemplo, en este caso, el seno del ángulo complementario, suplementario, reducción al primer cuadrante, ecuaciones trigonométricas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que tenga que ver con trigonometría, lo tenéis que aplicar en estos ejercicios. Practicar y practicar, y os prometo que aprobaréis. Nos vemos en clase, chicos. Hasta luego. ¡Ciao!